5, 1, 6 6, 1, 6 7, 1, 6 7, 1, 6 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor desde el Cristo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor desde el Cristo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo La gracia de nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo La gracia de nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo La gracia de nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo La gracia de nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo, nuestro Padre, y la cumulación del Espíritu Santo Oremos Diós, Padre, y Dios, letrón, de quien nos den en cuanto como somos y tenemos Encéndenos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad Y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive arena contigo en la vida del Espíritu Santo Y es Dios por los signos de los siglos Lectura del libro del profeta de Heredas En tiempo de los días el Señor me dirigió estas palabras Desde antes de formarte en el seno materno te conozco Desde antes de que nacieras te consagré profeta para las naciones Yo le contesté Pero Señor mío yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho El Señor me dijo No digas que eres un muchacho pues irás a lo que yo te envíe y dirás a lo que yo te mande No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte El Señor extendió entonces su brazo Con su mano me tocó la boca y me dijo Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes Para que arranques y derribles Para que destruyas y desayas Para que edifiques y plantas Palabra de Dios El saldo se encuentra en el micro flor y tanto Saldo 33 Gusten y vean que bueno es el Señor Página 173 1-7-7 1-7-7 1-7-7 1-7-7 ¡Gracias! 2-7-7 Amén. 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 Aleluya. 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 ¡Den mucha gracia al Señor! Porque el pueblo en el Espíritu Dios Puede morir y de querer Para contar las las añadas del Señor Amén, Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén, Aleluya, Aleluya, Aleluya Those señores que lo hicimos Let's do it in some of them and hear your children son to us En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se apandaba en diversos que es él, hasta que aceptándose, Jesús escribió, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me ha ido. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te sientan. Siento así que una sola es necesaria. María escogió una nueva parte y nadie se va a traer. Palabra de Dios. Ya estamos aquí con usted en este día tan especial. Como saben, cuando maduramos, pues, hay muchas más posibilidades para nuestra vida, hay también muchas más preocupaciones, ¿verdad? Incluso preocupaciones mundanas. Pensamos en este o otra cosa. Y muchas veces eso puede llenar la mente y la corazón. Está aquí en este día, pues, aquí, en frente de Jesús, ¿verdad? Está en frente de Jesús en clase de Dios. Y así está como la señora, señorita María, poniendo su atención en las cosas y preocupaciones de Dios. Qué buen símbolo de cómo tal vez quiere vivir su vida de ahora y en el futuro, poniendo su atención primalmente a la cosa de Jesús. Con Él, pues, la vida es llena de ahora y en la vida, aunque tengamos nuestras dificultades, como en la presencia de Jesús, nos hace gustar esta vida, este don que nos aportó. No solamente la vida, sino también la vida, sino también la vida en el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que está aquí. También, la lectura del profeta Jeremías, dice el Señor, ¿por qué me manda a mí? No sé cómo hablar, no sé nada, soy de un joven. Y el Señor, le reconforta con la seguridad de que yo voy a estar contigo. Y eso es lo más importante en la vida, que siempre invitamos a Jesús, a Dios, a estar con nosotros. Y si hacemos eso, pues, todo va a seguir lleno de sentido, de vida, lleno de esperanza, lleno de alegría. Entonces, estamos aquí con usted, dando gracias a Dios, también, imagino, dando gracias a sus papás, que les le dio, les dieron la vida, les dieron la educación, el apoyo, todo. Entonces, demos gracias a Dios, gracias a Dios, y rezamos que siempre podemos dar la presencia de Dios en su vida. Gracias. 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 a los enfermos y familiares, especialmente por los que ya no se encuentran entre nosotros. Roguemos al Señor. Y ahora en silencio cuidamos por todas nuestras intenciones. Roguemos al Señor. Dios de amor, a ti nos acercamos con estas intenciones que te ofrecemos o que te necesitamos. Por Jesucristo, por Dios de Dios. Por Dios de Padre. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. El Canto de Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. Cuenas es el número 647 en el libro de la Cámara. nos aprovecha para nuestra salvación por Cristo Señor por eso unidos a los ángeles le aclamamos siempre alemán Amén que no me da el Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente a este padre, tomó pan, dando de clases, lo partió y le dio a sus discípulos y siempre. Tomen y mojan todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será tratado por usted. Lo mismo modo ha aprobado haciendo con los canes y dándole gracias al nuevo paso a sus discípulos y siempre. Tomen y mojan todos de él, porque este es el canes de mi sangre, sangre de la alianza de la muerte, que será derramada por ustedes y por muchos para llevarnos de mi canes. Haga esto y nos vemos en el próximo video. Este es el misterio de los bebés. Cada vez que comemos, estrella y bebemos, estrella y anunciamos tu muerte, Señor, hasta que veo al Señor. Amén. 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 Fieles, alabar con el sur de Salvador y cimientos indivíneas y ganas, nos ayudaremos al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, sana y grana, sea conmigo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Damos hoy nuestra palabra de la vida, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos intervamos. No nos descaga en tu intención, y líbranos de la palabra. Líbranos de todos los malos, Señor, y conséguenos la paz en nuestros días, para que hagan y dados por tu misericordia, de no como siempre, libre y delicado, y protegidos de toda perpacación, mientras esperamos la gloria se venida en nuestro saludo, por nuestro Cristo. Señor Jesucristo, que hagan y dados por tu misericordia, de no como siempre, libre y delicado. Señor Jesucristo, que debiste a tus órdenes, la paz, la estrella y la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedela, la paz y la verdad, tu divina y serena, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz te generas de siempre con ustedes. Amén. Amén. Ven. Amén. 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 Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros, poder de Dios que grita el pecado del mundo. Vamos a paz, vamos a paz, vamos a paz. Amén. 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 de la Comunión es el número 600 en el libro Florical. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios amoroso, Tú creaste a todos los buenos que nos llegan, y nos conoces acá en otro nombre. Tenamos gracias por Jackie, que celebra hoy sus 15 años. Bendícelá con tu amor y amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Jesucristo, nuestro Señor. El Señor es tu amor con ustedes. La bendición de Dios por su Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se les ocurre en este mes. Amén. Pueden ir a más. Ven a casa. Estas son las buenas vidas, que cantaban mi vida. Hoy, por ser, en tus 15 años, quedas cantados a mí. Espíritu a ti. Espíritu a ti, me despierta, mira que ya amaneció. Y a los ojos, 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 a los ojos. Amén. 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 El día en que tú naciste, naceron todas las flores. Milagra del bautismo, cantado por mi Señor es. La vieja no es el cielo, cada luz en la luz. Milagra del bautismo, cantado por mi Señor es. Milagra del bautismo, cantado por mi Señor es. Milagra del bautismo, cantado por mi Señor es. Milagra del bautismo, cantado por mi Señor. Amén. Amén. Amén.